Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación, baby Ni una historia me inventa, para estar aquí a tu lado No te des cuenta que, un punto ya que sé Tomando la delantera musical, DJ Destroyer 0, 2010 Todo cambió, cuando te vi, de blanco y negro a color, me cambié Y fue tan fácil, quererte tonto, algo que no imaginas Sabes, no pido nada más, estar entre tus brazos y huir de todo el mar Todo el pasado, por estar junto a ti Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tú, coleccionista de canciones, dame suerte para vivir Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos, Dios te sentí Y así, en tu misterio, voy a descubrir el sentimiento eterno Y en un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cuidados, decidido mirar a los ojitos y a tus lindos que ahora van a tu lado Hoy es mucho, mucho gusto, miras una chica más Después de ese, como minutos, eras alguien especial Sin hablarme, sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, si hace tarde me olvidaba del reloj Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te volví Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte En tus ojos, si hace tarde me olvidaba del reloj En tus ojos, si hace tarde me olvidaba del reloj